Existe una problemática en el Panteón Municipal de Chignahuapan y es por la inconformidad de Rosa María Cortés Pacheco, quien da a conocer dicha situación. Claro que sí, mire, mi esposo ha estado trabajando en estos últimos meses y hemos visto varias tumbas vandalizadas, incluida una de un cuñado mío, ha sido vandalizada más de tres veces. Entonces no sé si se pudiera haber más vigilancia o que hubiera algún recorrido de la policía, no sé, pero no nada más es una. En el camellón donde está mi esposo trabajando, había dos tumbas ya vandalizadas. Estaban rotos los cristales, abiertas las puertas, forzadas las chapas. Entonces no sé si hubiera más cuidado con eso, porque digo, hay que respetar a las personas que ya están muertas. Realmente no creo que haya cosas de valor ahí, pero pues la vandalización y usted sabe que no es tan barato arreglar esas cosas. Ese sería un llamado para ver si pudieran checar eso, por favor.